Hola a todos, el otro día hice un vídeo acerca de cuál era el mayor problema que tenía Uruguay, por qué habíamos llegado a este punto de deterioro en el país. Ese vídeo, si no lo vieron, se los dejo abajo en la descripción, les voy a dejar el enlace a ese vídeo. Básicamente ese vídeo habla de que el mayor problema que ha tenido Uruguay, el mayor cáncer que ha tenido Uruguay, es el hecho de que tanta gente viva de los dineros públicos. Hoy quiero hablarles acerca de cuáles son las consecuencias de eso, las consecuencias más importantes de que tanta población, de que ese porcentaje tan grande de gente dependa de los dineros públicos. Miren, el mayor problema de que tanta gente dependa de dineros públicos es cultural. Es la cabeza, la matrización del uruguayo. Los uruguayos estamos acostumbrados que el ambiente privado sea pequeño, sea débil, sea hostil. Este es un país hostil para el emprendedor. Este es un país difícil para generar un emprendimiento, para poder mantenerse, para poder tener éxito, porque es un país muy pequeño. Quizás no tan pequeño como nos han dicho toda la vida, porque este es un país de dimensión, en Europa sería un país de dimensiones medianas. Pero claro, al lado de estos gigantes que tenemos como Brasil o Argentina, es un país de dimensiones contenidas, Uruguay. Pero básicamente el mayor problema es que somos muy pocos, muy pero muy pocos. Tres millones y media de personas, nada, en todo el país. Y la mitad concentradas, apretadas en Montevideo. Y la otra mitad toda desperdigada por todo el país. Somos muy pocos y somos muy pobres. Eso genera que la corrupción en el ambiente público, que la corrupción política, haga mucho más daño que en un gran país, como puede ser Argentina o Brasil, cualquier otro país. En Uruguay la corrupción hace muchísimo más daño, porque después todo ese faltante dinero que se nos han robado, que nos han robado, lo tenemos que pagar en costo de vida, en impuestos, lo que cuesta la comida, lo que cuesta el agua, lo que cuesta un techo, lo que cuesta un vehículo, lo que cuesta el combustible, lo que cuesta la energía. Todos los ciudadanos tenemos que pagar un de más, un precio de más, un precio excesivamente alto. Por eso el costo de vida es tan alto, porque somos muy pocos. Por lo tanto, el peso de la corrupción recae sobre los hombros de pocas personas. Y a su vez, cuando tenés un ámbito privado chico, débil, eso genera que la gente no quiera entrar en el ambiente privado, no quiere emprender, el uruguayo no está matrizado, no se lo ha educado para generar un emprendimiento propio. Culturalmente no se nos ha preparado para eso. Al contrario, el uruguayo normalmente, viendo, porque todo va en función de las condiciones que vos le pongas a las personas, las personas no son naturalmente buenas, naturalmente malas, naturalmente trabajadoras, naturalmente vagas. No, ni en un país, en ningún país del mundo. Todo se hace en función a las condiciones. Por eso una misma persona, por ejemplo, un uruguayo, no es lo mismo actuando en Uruguay que si lo pones en el ámbito de Alemania o en Canadá o en Estados Unidos. Siempre la persona nos vamos a fijar en las reglas, en las condiciones de ese país. Y en función a esas condiciones es que actuamos, en función a esas variables. Las condiciones que hay en Uruguay están para que el privado no prospere y para que tú no te sientas motivado por entrar en el ambiente privado, por generar tu propio emprendimiento, como si se sienten incentivados en otros países. Porque además paga, y te paga muy bien poder tener tu propio emprendimiento. Bueno, en Uruguay no. Entonces, ya desde jóvenes, lo más común, lo más normal, que la gente quiera ser empleado público. Que quiera entrar bajo la protección, bajo el paraguas de los dineros públicos. Sea donde sea, intendencia, empresas públicas, gobierno central. Pero que estén amparados, protegidos por los dineros públicos. Donde normalmente, además, tienen privilegios que no existen en el ambiente privado. Múltiples privilegios. Depende el lugar. Sí, hay lugares que están más desprotegidos. Digamos que se gana menos. Pero hay muchos que se ganan muy bien. Y tienen privilegios de todo tipo. Hay una enorme desigualdad, inmensa desigualdad, entre mundo público y mundo privado. Entonces, como les decía, se forman dos mundos diferentes dentro del mismo país. Y la gente se siente incentivada a ser empleados públicos. Un empleo público que termina siendo muchas veces muy decepcionante, muy frustrante. Mucha gente se termina enfermando por la desidia que genera ese ambiente. Por la falta de desafíos. Porque es un ambiente que no incentiva al mejor hacer. No incentiva a hacer las cosas bien y a buscar la excelencia. Y al romperse todo porque premia hacer las cosas bien y se castiga por hacer las cosas mal. No. Ese sistema de premios y castigos, tan útil siempre, tan necesario siempre, no existe. Esos premios y castigos no existen para generar una buena cultura pública. Ni tampoco existen para generar una buena cultura privada en Uruguay. Eso hace que el ambiente público sea muy desgastante, sea muy frustrante. Que la gente quiera terminar lo antes posible. Jubilarse lo antes posible. Mucha gente se termina enfermando. Termina pidiendo licencia todo el tiempo porque quieren estar lejos de ese ambiente. Claro, muchos se terminan acostumbrando y hasta la llevan bastante bien. Pero ese ambiente genera, matriza a una determinada población que nos ha hecho característico al uruguayo. Somos una población que le cuesta buscar la excelencia. El uruguayo no está preparado, lamentablemente. No nos han educado a buscar la excelencia, a dar un buen servicio, a generar buenos productos. Por eso vos entrás en una oficina pública y es muy común que esté haciendo todo el trabajo una o dos personas y las otras no sabés qué están haciendo. Y esa cultura del hago como que hago, pero no estoy haciendo nada. Esa cultura de desperdiciar el tiempo, de perder el tiempo. Esa baja productividad que tenemos los uruguayos en el ambiente público, es tan grande esa cultura que ya se ha extendido a todo el ambiente del país. Ha contaminado todo. Por eso les digo que nos ha formateado culturalmente. Entonces tenemos una sociedad que en general no busca nunca la excelencia. No buscamos nunca la excelencia, como tampoco buscamos en general ser emprendedores. Buscamos siempre estar debajo de un paraguas, debajo de una protección de alguien o de algo, fundamentalmente público. Pero tampoco buscamos ser mejores. Buscar ser mejores uno, nosotros, cada uno de nosotros, y que nuestra organización sea mejor. Y brindar, como les decía antes, servicios y productos de primera, de primera calidad. Dar calidad, dar excelencia. No. En general te vas a encontrar, en cualquier ámbito, servicios mediocres. Cuando digo mediocre no estoy hablando malo, estoy hablando mediocre, pobre, mitad de tabla. Muchas veces de ahí para abajo. Vas a encontrar que, por ejemplo, me pasó a mí cuando fui a reparar mi casa. Tuve todo tipo de problemas. Sanitarios, obreros de la construcción, electricistas. No daba en la tecla. Tenía problemas de todo tipo, problemas de todo tipo. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada a ser bueno. Cada uno hace más o menos lo que le sale, lo mínimo indispensable. El hago como que hago y trato de ganar lo máximo. El te cago ahora y después me preocupo a ver qué hago. Eso es mucho, muy del empresariado uruguayo. En la cortita, la ventaja. Bueno, el ventajismo forma parte de nuestra sociedad. Pero esto forma parte de las condiciones que hay en Uruguay. Porque no son condiciones sanas. No hay condiciones sanas donde el empleo público deba hacer, esté en los premios y los castigos para hacer las cosas bien. Y a su vez, en el mundo privado, esté en los premios y los castigos que beneficia al que hace las cosas bien y castiga al que hace las cosas mal. No, no hay. Entonces, así llegamos al mundo que estamos hoy. Y esas enormes diferencias entre el mundo público y el mundo privado genera, como decía antes, dos mundos diferentes dentro del Uruguay. Hay un mundo que vive bastante seguro, bastante cómodo. Hay gente que vive en Uruguay como si viviera en Europa. Plenamente tranquila, satisfecha. Y te preguntan, ¿pero de qué te quejas? Si este país es bárbaro, si tenés todo, por supuesto, si vos estás protegido por los dineros públicos y vos todos los meses tenés tu ingreso, después tenés tu jubilación, que además muchas veces tiene beneficios ante la jubilación privada, vas a tener hasta el último día de tu vida, hasta que te mueras, una calidad de vida muy por encima del resto. Eso genera esa desigualdad entre mundo público y mundo privado. Genera muchos problemas y muchas tensiones porque hay una parte de la población que no entiende a la otra parte de la población. No la comprende porque no sufre sus problemas. No sufre sus problemas. Tiene privilegios que no entiende que los demás no tienen. Y son muchos y son miles. Por eso hay una fractura social también con respecto a este tema. Hay una parte del país que no entiende a la otra parte de lo que se queja y lo que sufre la otra parte del país. Y otro tema. Como el empresariado privado es poco y débil al lado de las empresas públicas, porque las fuertes empresas en este país, en Uruguay, son las empresas públicas, la gente busca estar bajo la protección, bajo el paraguas de las empresas públicas o del dinero público, como sea, de la forma que sea, porque la gente percibe claramente y con buenas razones de que ahí está la protección, que ahí uno se puede salvar. Por eso está aquello de que los uruguayos somos muy acomodaticios. Es que para sobrevivir tenemos la tendencia natural a buscar esa protección de los dineros públicos. Por eso les digo que las condiciones son las que van formando todo. Y cómo este país que tiene este perverso estado gigantesco hace que todo se trastoque y todo se corrompa desde todos los puntos de vista, porque esto llega a todo el cuerpo del país. Es un problema que termina infestando todo, todo. La gente busca acomodarse de alguna forma con los dineros públicos para poder sobrevivir y ya está. Ya llegué, ya llegué. Y después que el mundo explote, porque eso es... Esa es la salvación, esa es la tabla de salvación. Después no importa hacer las cosas bien, no importa hacer las cosas mejor. Yo no estoy hablando de todo el mundo, estoy hablando de una cultura que se termina formando, porque es la cultura pública. Es la cultura pública. O sea, no importa que tú que me estás viendo sientas que tú sos empleado público, sos empleado de una intendencia y haces las cosas bien y te preocupas por hacer las cosas bien. No estoy hablando de casos particulares. Estoy hablando de cultura, cómo se va formando la cultura. Y es una cultura del acomodarse. Es una cultura de que para sobrevivir, para salir adelante, para llegar a fin de mes, acomodarse con los dineros públicos, porque el ambiente privado en Uruguay es hostil. Y eso es negativo. Y eso tenemos que entender que es negativo. Y alguno me puede preguntar, ¿y por qué es negativo? ¿Por qué no puede ser un Estado que todo lo dé? ¿Saben por qué es negativo? Porque no hay ningún país sano, con una economía sana que prospere. ¿Por qué? Porque ustedes, cuando se van de este país y sus amigos, cuando se van, y sus hijos y sus nietos, cuando se van del Uruguay, no van a países socialistas. Van a países donde el capitalismo funcione. En todo caso, con protección del Estado, sí, como puede ser el norte de Europa, los países nórdicos, sí, con cierta protección del Estado y con impuestos altos. Pero también con una calidad de vida muy superior a la uruguaya. En Canadá, sin ir más lejos, los impuestos son altos. Pero también tenés una educación de inmensa calidad gratis y una salud y educación gratis, pero que se paga. Siempre se paga de algún lado, porque esa es otra cosa que nos han mentido a los uruguayos. Y mucha gente cree, vive en una burbuja, de que la plata nace de un árbol. No, la plata no nace de un árbol. La plata la ponemos todos los uruguayos con nuestros impuestos y nuestro costo de vida. Entonces, cuando hay corrupción, tú pagas impuestos altísimos, pero no lo ves en servicios. Y la salud es un desastre y la educación es un desastre. Y vemos la carencia de Estado, la carencia de Estado, como por ejemplo el no tener fuerzas de seguridad que nos protejan y toda la delincuencia que hay hoy y desde hace mucho tiempo porque falta Estado. Y falta Estado porque no hay dinero para donde tiene que estar el Estado. Hay carencias. Bueno, esas carencias son porque la plata se roba y los impuestos son para pagar ese agujero que deja la corrupción. Y dentro de la corrupción también está el exceso, la gordura de empleados públicos. Pero no solamente empleados públicos, son dineros públicos que se tiran. Que se tiran. Se compra gente con dineros públicos. Por eso hay diferentes patas del poder real que tienen mucho miedo de enemistarse con los políticos. Por ejemplo, el empresariado. Por ejemplo, los gremios. Por ejemplo, los artistas. Por ejemplo, la academia universitaria. Por ejemplo, los medios de comunicación, sus comunicadores, sus periodistas. ¿Por qué? Porque les resulta mucho más cómodo, mucho más conveniente estar bien con los políticos que son los que manejan todo este país. Porque este es un país lo más parecido a Venezuela y a Cuba que hay. Es un paraíso. En el fondo, este es un paraíso socialista. Paraíso para el socialismo. No paraíso para un país que se quiera desarrollar en base a una sana cultura capitalista. Que es la que impera en el mundo. Que es a donde la gente va cuando emigra del Uruguay. No emigran a paraísos socialistas. Emigran a buenos países capitalistas donde la gente se puede desarrollar. A esos países va el Uruguay. Y yo lo único que quiero es que esas cosas que el uruguayo va a buscar afuera también las quiera adentro. El problema es que muchísimos uruguayos, cientos de miles, quieren que acá siga este paraíso comunista, socialista para seguir beneficiándose con los dineros públicos. Y eso está mal porque ustedes con ese accionar siguen hundiendo al país. Siguen impidiendo su desarrollo. Y yo lo que les pido es que abran los ojos y que se den cuenta que con esa búsqueda de seguir manteniendo al país como está, que el partido símbolo de todo esto sería el Frente Amplio, este Estado que esté en todos lados, este Estado gordo, rechoncho, que lo haga todo, termina siendo un ancla que nos lleve al fondo del mar. Pero ojo, el Frente Amplio es, digamos, el partido que más se acomoda con esta forma de pensar. Pero es todo el sistema político está engordando al Estado porque el aparato político se beneficia del engordamiento del Estado porque meten su gente y compran gente a través de los dineros públicos. Entonces, como les decía, las patas, cinco patas fundamentales de las fuerzas vivas terminan siendo compradas por los dineros públicos porque el empresariado quiere estar bien con los políticos, no quiere enemistarse, quiere tener sus pequeños privilegios. El empresariado siempre tiene que estar mimando a los políticos y también, ¿por qué no?, pagando sus campañas. Los gremios, fundamentalmente, gremios públicos porque el gremio privado también los gremios privados son débiles, se cuidan muchísimo, no voy a olvidar nunca cuando fuimos a buscarlos para juntar firmas contra la bancarización obligatoria y ninguno nos respondió positivamente, no quisieron hacer nada para defender a sus socios, para defender a su gente, no hicieron nada. Entonces, gremios privados débiles, cooptados muchas veces por el poder político y a su vez gremios públicos que trabajan para el poder político, fundamentalmente entre el PIT-CNT, que es la central obrera uruguaya de raíz ultraizquierda, o sea, raíz comunista, como es el PIT-CNT, la rama, una rama más del Frente Amplio, el Frente Amplio que ha gobernado, te lo digo para la gente que vive en el extranjero, los últimos 15 años, los tres gobiernos de este supuesto falsa izquierda uruguaya, que ha sido la más entreguista de toda la historia, nunca un gobierno fue tan entreguista de la población y de los recursos naturales como el Frente Amplio, la que se hace llamar la izquierda uruguaya. Entonces, gremios, cooptados y trabajando para el poder político, empresariado, débil y también con miedo de los políticos. Después, ¿qué tenés? Tenés los universitarios, el ambiente de la academia universitaria, también, tomado por la izquierda, absolutamente tomado por la izquierda, o sea, tienen un discurso político, a su vez les sirve, porque no hay libertad, tenés que ser funcional a ese sistema político y fundamentalmente a la izquierda, a la izquierda uruguaya, al Frente Amplio, tenés que ser funcional, no hay libertad, vos tenés que seguir el pasito que te van marcando. Cuarto, los artistas, fundamentalmente, los artistas siguen también al Frente Amplio, las campañas del Frente Amplio, el Frente Amplio dice que hay que para allá, van todos para allá, ¿por qué? Porque les beneficia económicamente, porque ya después les van a pagar por un toque, les van a pagar por una presentación, los llevan a un evento, está todo concatenado, les pagan un disco, les pagan un libro, mientras sirvas al sistema político, mientras sirvas al poder político y fundamentalmente al Frente Amplio, tenés la tuya, te llevas la tuya, esa tuya la pagamos todos. Como también está después el quinto, los medios de comunicación, periodistas, comunicadores, animadores de los medios, de radio, de televisión, los diarios, las revistas, los semanarios, el cable, el cable, todos, necesitan la pauta pública, sin pauta pública se mueren, entonces terminan siendo levantadores de micrófono, o escriben lo que al poder político les sirve. No hay libertad, este es un país sin libertad, este es un país que no crea individuos fuertes, libres, que defiendan sus derechos y sus libertades, no, este es un país que crea esclavos del siglo XXI, gente que le dicen lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir, por eso si los gremios públicos concitan una marcha, el Frente Amplio concita una marcha, se llena 18 de julio la calle principal y son cuadras y cuadras de gente, pero si las fuerzas vivas, alejadas de los partidos políticos, buscan reunir a la gente por seguridad, contra la bancarización obligatoria, contra la contaminación de UPM2, por el bien de todos, no por el bien de un partido político, por el bien de todos, ahí la gente no se moviliza, se movilizan cuando les sirve a ellos, cuando se mezcla este interés entre la gente y el aparato público que después les termina dando los dineros públicos que terminan en su bolsillo, esa población esclava, termina matrizando la cabecita de la gente porque no tenemos una población libre y eso yo lo descubrí en esta lucha contra la bancarización obligatoria y fue muy triste darme cuenta de eso, no tenemos una población que se revele, no, tenemos una población que acata lo que dice su gremio público o su partido político, fundamentalmente el frente amplio que es la mayor fuerza que tiene más poder de llevar gente a la calle ¿por qué? porque el frente amplio tiene de aliado al brazo del PITZNT la central obrera que fundamentalmente el gran poder del PITZNT son los gremios públicos, los dineros públicos por eso les digo lo difícil que es la situación de Uruguay para que Uruguay cambie pero si no nos damos cuenta de esto ¿saben qué? por más que muchos de ustedes vivan muy bien van a pagar estas malas condiciones de vida porque esto genera marginación y genera pobreza que va a atacar a sus familias porque la marginación y la pobreza va a llegar a todos nosotros y a su vez hijos sobrinos nietos de ustedes van a querer vivir en un país con mayores posibilidades y que no les empequeñezcan el mundo y que tengas que ser empleado público para salir adelante y tener que abrazar a un determinado político para salir adelante y tener un permiso de los políticos para salir adelante van a querer ir más allá van a querer soñar y ¿saben qué? van a ir a otro país y se van a alejar de ustedes y las familias van a seguir quebrándose porque la gente va a querer ir por más ir por más desafíos esos desafíos que Uruguay con este ámbito público gordo ineficiente lleno de desidia lleno de frustración no genera todo esto genera una población que tiene mucha tendencia a la corrupción mucha tendencia a lo acomodaticio este país ha perdido lo republicano el que todos seamos iguales ante la ley se estamos se está alejando del republicanismo nos estamos alejando y la república muere estamos viviendo en un sistema lo más cercano a la monarquía donde hay un rey el presidente la aristocracia que es el sistema político y los plebeyos que somos todo el pueblo estirando las manos y pidiendo un trozo de pan en este caldo de cultivo que se crea como les dije un ambiente público muy mediocre donde hay mucha pérdida de tiempo de recursos humanos es muy ineficiente se dilapida dinero y el ambiente privado que produce pillos pillos está lleno de pillos el ambiente privado el ambiente lleno de jodedores lleno de estafadores toda la vida ¿por qué? porque no hay protección sobre los individuos y no tenés el incentivo de hacer las cosas bien porque no hay premios y castigos por otro lado todo camina con la aprobación de la manija política todos necesitan que la manija política que los políticos te aprueben si tú crees que algo salga adelante algo importante a nivel empresarial necesitas que la manija política te haga funcionar tu negocio los políticos están en todo los tentáculos de los políticos llegan a todo como paraíso socialista que es el Uruguay eso no es sano eso es enfermo que dependa de los políticos todo en Uruguay si vos querés poner un puesto de tortas fritas tenés que tener el beneficio del aparato político porque si no te levantan te levantan y podés probar acá en el centro a ver que pone un puesto de tortas fritas cuánto durás y te pongo un puesto de tortas fritas para lo que sea para que la gente se pueda rebuscar pueda encontrar la suya no todo está ultra regularizado para qué para aplicar esas regulaciones no para que el político tenga el poder de ahorcarte si es necesario ahora si tenés apoyo político podés llegar a donde sea a donde quieras con apoyo político en Uruguay podés llegar alto por eso este país es un gran lavadero de plata inmenso lavadero de plata sucia y el mayor centro de lavado es Punta del Este la joya de la corona históricamente desde hace muchas décadas por eso en Uruguay no prosperan las cosas buenas prospera lo torcido lo retorcido y el lavado de guita en este Uruguay con estas condiciones solamente creamos mediocridad desidia frustración en este Uruguay todo lo bueno se oculta se destruye se anula y lo malo lo retorcido lo corrupto es lo que progresa solamente cambiando las condiciones vamos a cambiar a la gente tenemos que cambiar las condiciones en las que vivimos las condiciones en las que nos desarrollamos porque esas esas condiciones son las que nos terminan haciendo hoy con las condiciones actuales este país Uruguay se especializa en producir tres cosas emigrantes suicidas y empleados públicos este es un país enfermo que tenemos que cambiar las condiciones para construir un nuevo Uruguay entendiendo un nuevo Uruguay presidente de la